Buenas tardes, Daniela. Un gusto estar aquí con ustedes. Pues sí, mira, yo creo que es importante contextualizar un poco, ¿no? En el sentido de que, pues, prácticamente ahorita ya estamos viviendo una crisis en términos de agua y, pues, la intención es de esta campaña revalorizar el uso de las aguas recuperadas, que no tratadas, sino más bien recuperadas, ¿no? Y desde nuestra trinchera en la universidad, pues, estamos trabajando en un humedal artificial aquí dentro de la Ensenada de La Paz, lo que antes eran las lagunas de oxidación y que a partir del año 2000 dejaron de ser utilizadas con ese fin. Entonces, ese espacio, ese humedal, pues, prácticamente dejó de recibir flujo de agua dado que ya teníamos una planta de tratamiento de aguas residuales a donde llega toda aguas negras y donde prácticamente se tratan todas esas aguas y sale ya como agua tratada o agua recuperada, ¿no? Este espacio, este humedal, por así decirlo, pues, estuvo a punto de desaparecer, estuvo a punto de desecarse. Quizás el 2000, por ahí del 2007, 2008, vivió sus peores momentos. Eran cinco lagunas de cinco hectáreas cada una de ellas, 25 hectáreas en total. Pues, se perdió el 90% del espejo de agua, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, con apoyo de gobierno, con apoyo por parte de otras organizaciones, hemos estado trabajando de manera colaborativa y hoy en día, pues, hemos logrado recuperar un poco ese espacio y ya tenemos otra vez un humedal funcional, un humedal artificial, que se nutre principalmente del agua tratada que viene de la planta de tratamiento de aguas residuales. Y, pues, tenemos un oasis prácticamente, ¿no? También contextualizando, pues, que vivimos en un ambiente desértico, en donde los cuerpos de agua dulce, pues, son escasos. El tener un ambiente como este, un reservorio de agua dulce, pues, se convierte en un oasis que es de importancia vital para diferentes especies o diferentes grupos de seres vivos, ¿no? Como plantas, mamíferos, reptiles y, desde todavía más adentro de nuestra trinchera, el grupo en el que nosotros trabajamos, pues, son las aves, uno de los elementos más conspicuos en el humedal, ¿no? Prácticamente, este humedal artificial recibe por ahí entre el 3 y el 5% de toda el agua que es tratada por parte de la planta de tratamiento. Y, pues, el eslogan de esta campaña es El agua recuperada genera vida, ¿no? Y, pues, ahí está el claro ejemplo dentro de nuestro humedal artificial. El sitio, hoy en día, en el último monitoreo del invierno del año pasado, ya encontramos que el sitio era utilizado hasta por 12 mil individuos de diferentes especies de aves en donde predominan patos, tenemos garzas, tenemos aves playeras, tenemos especies que migran aquí, que las podemos ver todo el año, tenemos especies que vienen durante el invierno, es decir, que son migratorias. Y, entonces, este humedal artificial ahora forma parte del ensamble de ambientes que tenemos en toda la Ensenada de La Paz, ¿no? Es decir, tanto la Ensenada de La Paz, que es un humedal natural, y ahora este humedal artificial, pues, que conforman ahora todo un ensamble y que permite, pues, que más aves puedan utilizar el sitio. Y, además, aves que a lo mejor están limitadas o que dependen del agua dulce y que las podemos observar aquí y que de otra forma, pues, prácticamente no las tendríamos, ¿no? El humedal es utilizado por alrededor de 240 especies diferentes, entre las que tenemos especies que también son, que solamente las podemos encontrar aquí, como, por ejemplo, la mascarita peninsular, el humedal escasa de la mascarita peninsular, y otras especies que también, además, están protegidas por el gobierno mexicano y que, además, pues, son focos rojos a nivel incluso internacional, ¿no? Como, por ejemplo, la mascarita que está en peligro de extinción, el zambullidor menor que está bajo protección especial y otras tantas, ¿no? Aves playeras que están amenazadas y que, bueno, las tenemos ahí en números bien, bien importantes. ¿Cómo puede sumarse la población o cómo puede crear conciencia la población sobre el reuso del agua, que puede empezar desde nuestros hogares? Sí, claro. De hecho, pues, la campaña es principalmente un poco va encaminada a eso, ¿no? A cambiar el enfoque que tenemos del agua, a veces nos dicen agua tratada y pensamos en lo peor, ¿no? Cuando en realidad, pues, es agua que ya está saneada, que ya, pues, digo, de momento hay normas que rigen la calidad del agua y, pues, en su momento, cuando el agua ya pueda ser utilizado para uso público, pues, tendrán que regirse por estas mismas normas, ¿no? Ahorita, de momento, pues, es agua que puede ser utilizada para riego de camillones, por ejemplo, para el ecoparque o para este humedal artificial del que les vengo hablando, ¿no? Y todo también debe de empezar, claro, desde casa, ¿no? El punto es, tenemos que enseñarnos a cuidar de este recurso vital, ¿no? Por ahí un sticker decía, sin agua no hay vida, ¿no? Y creo que eso nos dice muchísimo, ¿no? Desde casa tenemos que enseñarnos a cuidar el agua, tenemos que enseñarnos a incluso poder reutilizar aguas grises dentro de nuestra casa, como, por ejemplo, el agua de la lavadora, que bien la podríamos utilizar para lavar el carro, para regar nuestras plantas, o hay gente que gusta de regar su patio porque en las tardes eso refresca. Bueno, pues, ¿por qué no utilizar esas aguas grises que tenemos dentro de nuestro propio hogar, no? Y yo creo que haciendo eso y en escala mayor, pues, podríamos incluso tener muchos años más agua potable de nuestras, que llegan nuestras casas, ¿no? Y continúan realizando estos foros a través de la licenciatura en agua y, bueno, todo este movimiento que ha generado la UAPS para crear conciencia sobre el vital líquido, que hay que recordar, la única universidad de esta región noroeste que tiene esta licenciatura, que ha permitido también que los profesionales egresen y salgan y propongan soluciones, ¿no?, a la escasez. Sí, esto yo creo que la carrera responde precisamente a esta crisis en la que estamos viviendo y, pues, obviamente vamos a tener próximamente los profesionistas que, pues, tendrán que integrarse a la sociedad tratando de resolver estos problemas, ¿no? Y además de eso, pues, seguimos con otras actividades dentro de la misma campaña, dentro de las mismas organizaciones que estamos trabajando. Por ejemplo, recientemente tuvimos una pinta de un mural colaborativo en la Comisión Estatal del Agua, en donde, pues, la idea es también que la gente vaya, se apropie del mural, conozca un poco acerca de la importancia del sitio y a nosotros nos sirve para que, pues, las personas sientan en realidad esa apropiación del sitio, ¿no? Pues, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acercarnos el tema a la población que permite también que nosotros repliquemos estas estrategias o estas acciones desde casa para cuidar el vital líquido que es indispensable para la vida del ser humano y para la vida también, ¿no?, de todas estas especies que nos está diciendo ahorita y de las muchas que tenemos en Baja California Sur y hay que conservarlas. Le agradezco mucho al maestro Víctor Omar Ayala Pérez, quien es profesor investigador de nuestra universidad con esta campaña del reuso de agua. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa y regresamos. En un momento regresamos con más noticias en Sudcalifornia.